Nosotros desde el inicio, luego del golpe que Nuevas Ideas a través de sus diputados el primero de mayo hizo a la Sala de lo Constitucional imponiendo funcionarios a la medida de la agenda del gobierno y lo hizo también en la Fiscalía General de la República, tomamos una decisión. Además que se ratifica en cada elección de segundo grado que ha estado a cargo de la actual legislatura debido a que en los procesos de selección donde vemos las entrevistas ha sido de conocimiento público que siempre ha ido orientado a buscar el aval o la aprobación de las actuaciones fuera de la ley y constitucionalidades que ha realizado este gobierno y que continúa siendo de manera permanente. No buscan poner en estos espacios personas idóneas al cargo que lleguen ahí a velar por los derechos de la población y a cumplir con sus facultades dadas por ley, sino que a funcionarios que lleguen a esos espacios a avalarle los abusos de poder al gobierno de turno y también incluso en algunos casos hasta darle reconocimiento por sus acciones. Por lo tanto, es una decisión no participar de estos procesos porque carecen realmente de búsqueda independiente de funcionarios idóneos, más allá de los perfiles particulares que pueda tener cada persona, respetamos de manera particular a cada uno. Sin embargo, el proceso acá no garantiza que se den selecciones de personas idóneas a los cargos de segundo grado. Diputada, también ahora se tiene previsto que vea la Secretaría de Seguridad a presentar la Sérgio Macron al régimen de excepción. ¿Cómo evalúan ustedes hasta el momento la implementación de este? ¿Si van a dar los votos para las emergencias? Bueno, creo que eso ya nos sorprende. Es una medida que el gobierno, si le da desde la perspectiva comunicacional los réditos que quiera, lo va a mantener vivo hasta el 2024, si es posible, de cara a la campaña electoral. Más allá de eso, hemos sido muy claros, claras en el posicionamiento nuestro de no acompañar este tipo de medidas. El gobierno tiene herramientas suficientes para perseguir el crimen, para perseguir el delito. Hasta esta fecha no ha sido transparente de cara a la población, aclarando qué pasó el fin de semana de marzo, donde más de 80 personas perdieron la vida en manos de los criminales. Esta semana se conocía a través de investigaciones periodísticas de otra información en torno a los fuertes vínculos que pueden existir entre este gobierno, sus funcionarios y las pandillas y los líderes de las pandillas. Y ante eso, el gobierno no dice nada. Yo creo que antes de venir a pedir una prórroga más de una medida que ya no es excepción, sino que se ha vuelto la regla general, el gobierno, por transparencia, debería informarle a la población que hay detrás de todo esto, que se señala, y que cuando ha sido, digamos, un señalamiento a gobiernos anteriores, ahí se ha tenido validez, pero ahora que son ellos los señalados, callan, no dicen nada y es una irresponsabilidad de cara a la gente. Y como lo digo, herramientas legales suficientes tienen, recursos han tenido a disposición como ningún otro gobierno, y entonces no es posible que no puedan combatir el delito, combatir el crimen, combatir a las pandillas, teniendo todo esto, sino es suspendiéndole los derechos a toda la población que sabemos que ha llevado también a la par en su implementación abusos de poder que han hecho que personas inocentes que nada tienen que ver con el crimen, que no son pandilleros, que no pertenecen a estas estructuras, estén guardando prisión de manera injusta y no se les garantizan procesos de manera pronta, ¿verdad? Y además, otros que han perdido la vida dentro de los centros penales, que hasta fecha ya ni sé cuánto van, porque también hay una ausencia de información, no se transparenta. Entonces, me parece que sigue siendo un reflejo también de la incompetencia, la incapacidad, porque si no es con régimen de excepción, entonces este gobierno no puede hacer nada por garantizar la seguridad ciudadana. ¿Qué pasó con el tan afamado y publicitado Plan Control Territorial? Nunca existió, fue un fracaso, y todo eso ellos no lo han aclarado luego de tantos meses ya de haber implementado algo, que si bien es cierto, la Constitución avala, también dice cuáles son sus criterios para que se suspendan los derechos de manera generalizada a toda la población.